América registra ya 85.9 millones de contagiados y 2.1 millones de muertes por coronavirus, según informó la Organización Panamericana de Salud. Hasta el momento, Uruguay y Chile son los únicos países que tienen más del 70% de la población totalmente inmunizada. La OPS advirtió que ha registrado casi el doble de infecciones comparado con la misma época del año pasado, además de registrar casi 1.5 millones de casos y más de 22.000 muertes por coronavirus la semana pasada. Después de Uruguay y Chile en los temas de vacunación, sigue Ecuador con el 53.3%, El Salvador con el 47.2%, Panamá con el 45.1%, República Dominicana con el 43.4%, Argentina con el 38.8%, Cuba con 37.6%, Brasil con 33.3% y Colombia con el 30.5% de los inmunizado. Ecuador inició a estrechar el cerco de la pandemia con el inicio de la vacunación de menores entre 12 y 15 años. En Centroamérica se registra todavía un pico sostenido de la pandemia en algunos países, como El Salvador, que sufre un incremento en las hospitalizaciones debido al alza de los casos diarios registrada desde junio pasado. Panamá tiene 462.010 casos de coronavirus y 7.131 muertes por esta enfermedad, registran una bajada en la letalidad y en las cifras de internamientos en planta y cuidados intensivos. Brasil también vive una tregua sostenida de la pandemia con la media de muertes en el nivel más bajo de los últimos meses, a pesar de que todavía es uno de los países más castigados por la COVID en el mundo.